Y yo tuve una situación muy fea con ella. Tu mamá está enferma, empezamos por... Ella está internada, ya ayer hizo dos semanas que está, sería 15 días. Está con un cuadro, ahora, infección en el riñón, entró por eso. Resulta que eso ya veníamos tratándole con un tema de cáncer, de cuello de útero, que el doctor necesitaba sí o sí, me dijo yo necesito los papeles, empecé a averiguar en el ANSES y resulta que tiene una jubilación. Tenía una jubilación y no podía hacer los trámites para la quimio de ella. Entonces yo me fui y me comunicó con mi hermana, mi hermana dijo yo ya estoy yendo para allá. Y otro, le avisé allá que mi mamá se estaba yendo. Porque ella dijo yo me fui... ¿Tu hermana dónde vive? En Buenos Aires. Ella se cambió de acá, se fue a Buenos Aires. Y ahí yo le avisé que mi mamá estaba mal, ella vino, me dijo yo voy a ti a ayudarme, dijo. Ella vino y de ahí cuando se comunicó me dijo bueno, yo fui, fuimos en el banco juntas. Y me dijo vos necesitas un poder, me dijo la chica del banco. Macro. Y un poder. Y hablé con la doctora María Cecilia Celiape y me dijo mira mi reina, me dijo pues yo trabajo con ella. Me dijo mira mi reina vos necesitas ese y andate en ANSES, en ANSES te van a hacer, lleva dos meses para hacer. Y yo le dije a mi hermana y vamos a esperar nomás hasta allá. Ella me dijo no, yo iba a hablar con el abogado Fernández, me dijo. Claro, para que... A ver, vamos despacio. Para que tu mamá cobre la jubilación, una de ustedes tenía que hacer un poder. Claro, una de nosotros. Y como ella no tiene DNI, ese poder tenía que ir a mi nombre o nombre de mi otro hermano. Y mi mamá creyó pensando que era para uno de nosotros y afirmó el poder. Ella le trajo la escribana, le hizo pasar a la chica de seguridad, me comentó. Yo le dije sí, está bien, háganle pasar la escribana. Pero yo no sabía que era para el abogado el poder. ¿Tu hermana se hizo cargo, consiguió un abogado y le hizo firmar el poder a tu mamá? A mamá, sí, le hizo firmar el poder a mi mamá. Les resulta que ese fue el miércoles, creo que ella me llamó y me dijo, mira el abogado se fue, presentó los papeles, me dijo. Y le rechazó el banco, me dijo. Le rechazó el banco porque no tenía el DNI de él, no sé qué pasó. Y yo le digo, ¿cómo va a rechazar el banco un poder? Y me dice ella, yo no sé qué es lo que pasó, me dijo. ¿Quién es el abogado? El abogado es Fernández, creo que... ¿De acá de Iguazú? Sí, de Iguazú, el doctor Fernández. ¿Gustavo Fernández? No, el otro. El que es el marido, el esposo de Osica. Ajá. Sí, de la abogada. Bueno, en fin, abogado. Sí, es abogado, que está ahí por la Ibraña, creo que. Y ahí ella me dijo, ¿sabes qué? Yo le dije, avísame cuando yo tengo que ir a hablar con el señor, este, con el abogado. Me dijo, no, vos no tenés nada que hablar con él, me dijo, porque yo hice el trato con él, me dice ella. Y yo le digo, pero ¿y cómo voy a hacer si vos te vas para Buenos Aires? Le digo, bueno, y ahí cortamos todo, ni un llamado ni nada. Resulta que ahora ayer, antes ayer, ella me sube en el Facebook una publicación que yo dice que ando con todo, que yo fumo, que yo tomo, que le abandoné a mi mamá en el hospital. Nada que ver, yo me estoy desvelando. Voy, vengo, voy, vengo. Y sin embargo, ella quedó con los trámites de la jubilación. Ella le dijo a varios, le dijo que puedo confirmar que tengo testigos, le dijo que ella cobró la jubilación y que el abogado se quedó con toda la plata porque era muy poco y ella llevó el resto. ¿Hiciste una denuncia de esto? No, 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 ahora me voy a acercar a la comisaría, me voy a acercar a la comisaría, voy a ir al juzgado donde sea porque mis patrones me van a apoyar en eso. Y más que nada, esta nota es para la gente que quiera colaborar con vos. ¿Qué estás necesitando? ¿Tenés un hermano también? Tengo el hermanito especial este que necesita, gracias a los vecinos, tengo pañal todavía, una vecina muy amable que me ayudó con pañal. ¿Qué pañal usa? Él usa G, o sea, adulto, génoma. Lo que puedan ayudarme con él, mercadería, todo, yo le llevo a mostrar la casa como está, le doy el número de teléfono. ¿Vecino, sabes? 61, de acá característica, 61, 79, 50. La gente que quiera colaborar con vos que te llame. Lo que puedan, lo que puedan, sí, lo que puedan. Yo le llevo y le muestro la situación de él allá. Yo estoy sola con él y con mi hermano el otro, pero el otro es un, es medio que no le puedo contar porque es un adicto también, es enfermo. Pero ni al lado no me hace lo que me hizo esta, esta, si se puede llamar mi hermana, ella no tiene DNI tampoco, ella no tiene DNI. ¿Por qué no tienen DNI? Rosángela Trinidad, pero no tiene DNI. No sé, mi papá no le quiso anotar. Y soy yo. ¿Pero y que va por la vida sin DNI? Y ella, y bueno, ahí voy a otro caso, yo voy a hablar porque yo no, yo, yo voy, ella me dijo, ella tiene los papeles que dice que el abogado le hizo un poder, o sea, un papel. ¿El abogado cobra por ella? Claro, no, el abogado le hizo un papel que ella puede viajar. Ella viajó a Buenos Aires con mis nenas, que son las nenas de mi papá, que tienen la pedido de mi papá Trinidad, y ella le llevó a las nenas sin saber, porque Estela le dijo que ella no podía viajar a Buenos Aires con las nenas, porque ella no tiene DNI y el señor es otra persona, y yo ya le había hecho una denuncia al señor este por un, por... ¿Pero y vos dejaste a tus hijas con tu hermana? No, 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 yo le digo a mis nenas porque nosotros criamos con mi mamá y mi papá. Son hijas de ella, nacieron de ella, son gemelas, pero le crió mi mamá, y ella agarró y después que falleció mi papá, ella le llevó a Buenos Aires ahora. Ella le jodió mucho a mi mamá, ella vendió el terreno a mi mamá, le lleva ahora a donde, si la gente va a mirar a donde mi mamá, está una vergüenza. Llueve todo, entra agua, un desastre. Ella vendió la casa de mi mamá y se fue a Buenos Aires con eso. Bueno, vas a exponer todo esto en la denuncia. Sí, en la denuncia, voy a hacer todo eso, sí. Sí, yo quiero que, lo único que hago es esta nota para que quede claro que yo estoy con mi mamá. Y la ayuda. Y la ayuda, que lo que puedan traerme para ella y para mi hermanito.